La campaña de la Unidad Oncológica Pediátrica del Hospital Regional de Antofagasta tiene como objeto motivar e incentivar a que las organizaciones públicas y particulares plieguen figuras de grullas amarillas para luego hacerlas llegar hasta el recinto médico. Estas figuras serán colgadas en el árbol de cobre ubicado en el hall principal del edificio clínico el 15 de febrero, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La iniciativa de conmemorar este día tiene varias cosas importantes. Uno, involucrar en esta construcción de la milgrulla a todos los que estamos involucrados en lograr una mejor sobrevía. Nosotros como equipos de salud, los niños, los pacientes en el fondo, sus familiares, pero todos nosotros como gente tenemos que concientizarnos de esta enfermedad y poder lograr con esto mejores expectativas y mejores curaciones. O sea, ese es nuestro deseo finalmente. Sobre el color de las grullas, los profesionales explican la elección del amarillo porque el lazo dorado es el símbolo que representa a pacientes de cáncer más jóvenes del mundo. El color dorado explica la valentía en la lucha contra el cáncer infantil y adolescente, representando el color de la esperanza. Es una leyenda japonesa de una niña que tenía leucemia y que después, esta leucemia apareció después de la bomba de Herotima y que finalmente deseó poder construir estas grullas para poder cumplir su deseo de curarse del cáncer. Finalmente falleció, pero quedó la leyenda. Para nosotros la grulla y el cáncer infantil está muy relacionado. Y el color dorado que es muy importante. En el caso de poder fabricar estas figuras pero no poder hacerlas llegar hasta el hospital regional, la solicitud es colgar y pegar figuras en un lugar visible, fotografiarlas y enviarlas al siguiente correo electrónico, milgrullas.oncoinfantil.com. Estas fotografías serán expuestas en las dependencias del centro médico cumpliendo el objetivo de la campaña dirigido a niños, niñas y adolescentes.